¿Sobre mi piel está frescura? ¿Y si dura todo el día? Descubre HidraFresh, la innovación de los laboratorios L'Oreal. Una crema gel super hidratante, con vitaminas y minerales para una piel fresca, sana y llena de energía. Tu piel está hidratada durante horas sin efecto graso. Nuevo HidraFresh. Super hidratada, mi piel permanece fresca todo el día. HidraFresh de L'Oreal Plenitud. L'Oreal, porque yo lo valgo.